Debate, comenzamos. Hablando claro, bienvenidos. Muy buenos viernes. Muy viernes. Parecía que te iba a llegar, ¿eh? Parecía que te iba a llegar. Bueno, y no es un fin de semana más. Se suma al puente del 15 de agosto media España de vacaciones o de fiestas en los pueblos y, claro, con millones de desplazamientos en las carreteras a la vista. Para Andrea Fergón, la única mala noticia se la van a encontrar los viajeros cuando vayan a repostar, ¿verdad? Así es, arranca ese puente de agosto y con él arrancan los motores que nos llevan hasta nuestros destinos. Muchos son los españoles que a estas horas ya han llenado el depósito de sus coches con la mala noticia de que este gesto cada día es más caro. Enseguida se lo contamos. Bueno, y avanza la investigación. Desde luego, lo hemos avanzado hace unos minutos. Bueno, pues suben los combustibles, los carburantes. Es la mala noticia para todos aquellos que se van de puente. Y a pie de gasolinera, a pie de carretera, tenemos creo a nuestra compañera Andrea Fergón. Exactamente en Ponteulla, en Acoruña. ¿Mucho trasiego? Mira, de la A6 de Acoruña a Acoruña. A Acoruña, mira. Buenas tardes ya, compañeros, a escasos minutos de la una de la tarde. Está a punto de arrancar para muchas personas ese puente de agosto y también arrancan con ello los motores. Por eso nosotros nos preguntamos antes de partir cuánto cuesta ese trayecto, cuánto nos costará. Vamos a comprobarlo en esta gasolinera, cuánto marca el monolito. En este caso, 1,82 euros el litro de gasolina y 1,62 euros el litro del gasolio. Pero, ¿son estos precios más baratos o más caros que lo que pagábamos en agosto de hace un año? Tenemos aquí a Jesús García para resolver esta duda. Cuéntanos. Hola, buenos días. Pues bueno, con respecto al año pasado, hay que tener en cuenta que el año pasado pagábamos todos 20 céntimos menos por el tema de la ayuda del gobierno. Bueno, teniéndose en cuenta, de agosto del año pasado a hoy, el gasolio está una media de 6 céntimos más barato. En cambio, la gasolina está una media de 4 céntimos más cara. Recordad, recordemos todos que el año pasado fue la primera vez, desde que tenemos un poco de memoria, que la gasolina estuvo tan barata, perdón, al mismo precio, no barata, estaba cara, pero al mismo precio que el gasolio. Ha recuperado un poco la tendencia de siempre. Nos servía pensar eso, bueno, siempre teniendo en cuenta esa bajada del gobierno, esa bonificación que hubo. Y con respecto al principio del verano, ¿cómo están los precios? Con respecto a este año, el gasolio se encareció de media 16 céntimos y la gasolina sobre 11 céntimos, con respecto a junio, a principio del verano. Muchos usuarios se preguntan por qué en algunas gasolineras tradicionales como esta, a veces la gasolina está más cara que en otras automáticas. ¿A qué se debe esta diferencia? Uy, esto es tema para debate. Fundamentalmente, pues a dos cosas. Las gasolineras tradicionales tienen unos costes de personal y de amortizaciones que las gasolineras automáticas, casi todas, pues no tienen. Independientemente de que hay otro factor muy importante, que es que un negocio como el nuestro, tan maduro, cuando aparecen agentes nuevos, pues la forma de captar mercado es a base de precio. Entonces, todas estas empresas nuevas que están apareciendo tienen unos precios de reclamo que, bueno, a lo mejor mantienen mucho tiempo y a lo mejor no se mantienen tanto tiempo. Muchas gracias. Antes de despedir, me gustaría ver, gracias Jesús, cómo está afectando a los usuarios. Aquí tenemos a Miguel que está recargando el depósito. ¿Has notado diferencia cuánto te cuesta llenar el depósito? A sobre unos 30 o 40 euros el depósito pequeño del coche, pero 40, perdón, 60 euros ahora mismo. ¿Has notado diferencia? Sí, ya de 15 días para aquí sí que el precio va subiendo. Va subiendo, te fuiste en buen momento, entonces de vacaciones nos contaba que él ya se había ido, entonces, bueno, pues los que se vayan ahora tendrán que pagar un poco más, pero bueno, por lo menos nos alivia pensar que hace un año pagábamos más que ahora. Así que muy buen viaje para todos los que llenéis el depósito y os vayáis en este puente. Veíamos además, Andrea, en la 6 dirección a Coruña. Oye, el tráfico bastante fluido, así que vamos llegando para allá, pero no muchos, o no digamos en estampida, así que podéis estar tranquilos en el norte. Bueno, y le preguntaba, gracias Andrea, le preguntaba a Dani si había notado la subida de los combustibles y de qué no se nota la subida de todo, ¿verdad? No, pues eso, si vas al supermercado y coges cuatro tonterías, son 50 euros, vas al surtidor y ya, pues ya no tienes para el resto de...